¡Niños de Praga! ¡Los niños de Praga del cabrito de Lopalá! Quedan de ustedes la nueva revelación de los ruedos de esta última temporada. ¡Los niños de Praga del cabrito de Lopalá! Si no comprendes mi pasión, jamás entenderás mi locura. ¡Los niños de Praga del cabrito de Lopalá! ¡Los niños de Praga del cabrito de Lopalá! ¡Los niños de Praga del cabrito de Lopalá! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Listo el toro! ¡Inconsciente preparando la revista! ¡Eso falta! ¡Dos, dos, cuatro! ¡Dos, tres, cuatro! Fue la Vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece, qué prevé. Vuelta, uno, dos, tres, cuatro, justo abrazo, partillando, se va la vuelta, un cliente allá, luchable, peleando, el duelo, cuerpo a cuerpo, cara, y todo el cliente se va, también de vuelta, recibe, quiere cantar, mirando, mirando al otro lado, que allí está, señoras, señores, siempre el aplauso, venga, eso, venga los cabezales, Aresales Ares Ares San Pedro Ares 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 ¡Gracias! ¡Gracias!